El día de ayer fue la premier de la película Una Mujer Sin Filtro. Las cámaras de ventaneando estuvieron en la alfombra roja. ¿Ha pensado cómo sería llevar una vida sin tener ningún filtro en lo que se dice y se hace? Este es el tema de la película Una Mujer Sin Filtro, que protagoniza Fernanda Castillo, Carmen Aúb y Flavio Medina. Quienes ayer celebraron el lanzamiento de la cinta con una alfombra roja a la que asistieron distintas personalidades, como Florinda Mesa, Ari Boroboy, Eric Heiser y Regina Blandón, entre otros. Tú sígueme en Twitter, hermana, yo no me quedo callada. O sea, a mí si me arroban, yo contesto, quiere decir que quieren que lo lea. Entonces yo, diario, sin filtro. Yo básicamente me dedico a no tener filtro y de eso vivo. Entonces, algo que no tenga filtro para mí es la vida entera. Manolo Caro, quien también estuvo presente, compartió cómo fue rodar escenas románticas con Verónica Castro en la serie que dirigió La Casa de las Flores. Nada de lo que se vayan a asustar ni a preocupar. Yo creo que ella estaba más nerviosa del hecho de leerlo, de lo que iba a pasar. Entonces, siempre estoy muy cuidada. Ya, Verónica, le tengo muchísimo respeto, amor, cariño. Carmen Aúb se solidarizó con Montserrat Oliver a raíz del hackeo de sus fotos íntimas, ya que ella vivió una situación similar. Es muy feo, claro. Quisiera que no pasara, claro. Pero pues ya que estamos en una situación, solamente queda actuar. Yo hice lo mejor que pude, lo que creí que era mejor en ese momento, para también que la gente sepa que no pueden abusar de mí. Cosas malas siempre van a pasar. Yo creo que lo importante es aprender de ellas y seguir adelante. Tratar de, en vez de seguir poniendo odio y odiar a las personas y mandar mensajes de, ay, las odio, nunca va a ser la solución porque siempre va a haber cosas malas. La protagonista de Una Mujer Sin Filtro es Fernanda Castillo. Está con nosotros. Muchas gracias, es un placer. Un placer tenerte aquí. Oye, qué película. Ay, sí. ¿Cómo le hiciste? Hay que quitarse el filtro, parece que hay que quitarse... No, creo que queda perfecto, además, para esta época del año en que todos nos hacemos estos propósitos de cambiar, de mejorar. Y puede ser ver la película una patadita de valentía para poder, de repente, alzar la voz, decir lo que queremos, defendernos como seres humanos, como mujeres, como hombres y como mexicanos este año más que nunca, ¿no? Claro. ¿Pero de qué trata para que el público sepa perfectamente? Una Mujer Sin Filtro trata de una mujer, Paz López, que vive todo el tiempo cubriendo las expectativas de los demás, viviendo para los demás, tratando de ser política... Quedando bien. Quedando bien. Todo el tiempo que lo entendemos perfecto los mexicanos, la verdad. Sobre todo las mujeres. Sí. Incapaz de decir que no a todo su círculo y además, pero al que le pasa por enfrente también, es incapaz y no entiende por qué de repente empieza a somatizar y le empieza a doler el pecho. Termina con un brujo en el mercado de Sonora, un brujo de Cate Mago que hace Roberto Sosa maravillosamente y se queda sin filtro a partir de la visita con el brujo y entonces empieza a decirle a todos lo que piensa. Lo que siente y lo que cree, claro. Y eso se vuelve, bueno, catártico para todos los personajes alrededor de ella y para ella también, ¿no? Muy divertido. Muy prudente, mujer. Pero qué feliz, qué plena. Pero qué buena idea, ¿eh? Porque imagínate qué pasaría si de verdad la gente dijera lo que va pensando en ese momento. Pues tú no estás muy errado. No, Pati. No. Así de tan lejos, tan lejos. Tienes sus consecuencias, pero pues sí. Ah, no, claro. Eso es lo que aprende el personaje un poco, que siempre va a haber consecuencias y puedes lastimar a alguien, pero también cuando estás acumulando demasiado llega un momento en que explotas. También hay consecuencias. Sí, que puedes eso, claro. Por supuesto. Pero hay veces que las consecuencias, aunque de momento sean shockeantes, después son positivas. Son para bien. Uno crece. La verdad es que lo que aprende el personaje es un poco como el balance. Mira nomás a Roberto. Pero en todas estas situaciones divertidas que suceden, todos nos podemos identificar porque ¿a quién nos ha llevado su coche en la grúa o le ha puesto la araña injustamente? Claro. Y has querido de verdad ponerle una bomba a la grúa, ¿no? Claro. O sea, todos hemos sentido ayer en la premiere, había momentos de explosión en que la gente aplaudía y entonces decías, claro, ya están adentro de la película, ya están viviendo con esta mujer, la catarsis y de las cosas que a veces por vivir en una sociedad no podemos hacer. O el clásico, como le pasa muy seguido a Tala, que pide que le vayan a arreglar algo a su casa. ¿Cuántos días estuviste sin puertas? Es la pesadilla de los prestadores de servicio. Quizás tú que quédese con los cables así. Pues sí, no, uno tiene que ponerse, oye, si estás pagando por un servicio, ¿por qué no te lo van a dar bien, no? Yo creo que aquí en China los prestadores de servicio siempre hacen las cosas pésimas. Pero también es cuánto nos dejamos. Yo creo que lo que yo aprendí más, Fernanda, con el personaje es que si uno se pone de tapete, por más de que la gente sea buena y te quiera, si estás en el suelo te van a pasar por encima. Sí, claro. Entonces, este personaje se pone como tapete todo el tiempo y a la gente no le queda otra más que patearla. Y además estás con un elencazo, Flavio Medina, Alejandro Cala, Roberto Sosa, Carmen Ahú. Carmen Ahú, Mara Escalante, Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa. La verdad es que es un elenco maravilloso. Nos divertimos mucho haciendo la película. Creo que todos sacamos un poco del filtro durante el proceso. Y ahora se estrena y bueno, ya más bien nosotros no podemos hacer nada más que... ¿Quién escribió la película? Esta es una película original de Nicolás López, un chileno. Se estrenó hace dos años en Chile y es el mayor éxito de taquilla de Chile en los últimos... más de los últimos 20 años. Se va a realizar en 14 países. El mes que viene, por ejemplo, lo hace Maribel Verdú en España y esta es la segunda vez. Sobras Internacional también es productora de esta, que es la primera versión fuera de la chilena, la primera versión de Sin Filtro. Oye, qué interesante. Qué padre estaría. Es que es universal. Sí, claro, por supuesto. Como que la frustración la podemos entender todos, eso es lo malo. Oye, dime algo, ¿por qué no hiciste la serie de Silvia? Ay, sí. Todos nos lo preguntamos. Sí, ya me lo pregunté. La verdad es que tuvo que ver con una cuestión de contratos. Yo, cuando me lo ofrecieron hace como dos años, me dijeron y yo dije, perfecto, pero yo tengo un contrato, si me piden prestada lo haré más que feliz. Y pues nunca me pidieron prestada, yo supongo que era muy complicado y pues ya no la realicé. Pero me hubiera sentido muy... Es más, pensamos que la pausa que habían hecho era justamente para esperarte y para que después la hicieras tú. ¿Con quién tenías el contrato? Con Telemundo. Ah, con Telemundo y era cuestión de un préstamo, nada más. Sí, supongo que sí. Digo, no, la verdad es que no sé, nunca he sabido. Pero tú sigues en la serie que estás haciendo, ¿no? Yo terminé El Señor de los Cielos ahora en la temporada, quinta temporada que terminó hace unos meses en Estados Unidos, pero sigo teniendo contrato con la empresa. Ah, ok, claro. Pero sí te permite hacer teatro o hacer cine o hacer... Sí, 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 o hacer cualquier otra cosa. Pero yo siento que a uno le toca. A mí desde que tenía 14 años me decían, eres igualita, Silvia Pinal. Sí, idéntica. Así que ya me tocará en algún momento. Es una película, es algo interpretarla. Sí, es que físicamente sí dabas el papel, pero perfecto. Sí, 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 muy Pinal. Sí, sí, sobre todo de rubia. Sí, sí, claro. Y tú a Claudia Isla, sí. Oye, muy guapo. Esgraciado. Oye, todavía hay que hacer un mojón también. Sí, un mojónazo, sí. Yo veo a Pedro y le digo a nadie, Pedro. Pablo Gonzalo. Lo que se te ubican así a los lados, está bueno. ¿Cuánto se estrena aquí en la capital? Una Mujer Sin Filtro se estrena el 12 de enero, o sea, este viernes. Este viernes. Ah, pasó la mañana. Sí, y recordarle a la gente que el primer fin de semana para una película mexicana es muy importante. Y para la permanencia en las salas de cine es muy importante. Porque si después la quieren ir a ver y tendrán que atravesar la ciudad porque no estará en el complejo que está cerca de sus casas. O los horarios, Fernando. Oye, ¿mañana ya puede ir la gente o el viernes? No, el viernes. El viernes. El viernes ya. Así que los esperamos a todos, a que pierdan el filtro este viernes 12 de enero. Te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!